Música 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 Si desde abajo donde ha sido el cariño Ah, 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 ah O a la la... O a la la... A la la... A la la... A la la la... Y a la la la... Y a la la la... A la 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 la... ¿Alfí que el sábado cana el náfito ayer? ¡Ay, cuñe! ¡Ay, cuñe! ¡Ay, cuñe! ¡Ay, cuñe!